Alberto, otra pregunta, no hay cuestión, Alberto. ¿Quién crees que será...? Bueno, esto no puede ser. Otra vez. Alberto dice, ¿qué fue la canción Here Come the Bells? Dice Alberto, ¿qué está pasando con el canción Here Come the Bells? Dice que funciona muy bien sobre el escenario, pero que en el álbum todavía quieren trabajarlo un poquito más para que esté completamente como a ellos les gusta. Paco dice, esta pregunta es para todo el grupo, desde que empezasteis habéis cambiado de look muchas veces. ¿Decidís nosotros mismos el look que vais teniendo o lo van aconsejando? Dice, esta pregunta es para los dos de ustedes. Desde que empezaste a jugar, tu look ha cambiado a veces. ¿Puedes... ¿Puedes elegir por tu look? ¿O alguien te dice lo que tienes que hacer? No, I mean, I mean, right from the start with Aqua we decided what we wanted to wear, how we wanted to look and... And you know, we pretty much control everything around and in Aqua. Por lo tanto, me gusta cambiar, a veces me gusta vestir muy colorido y a veces un poco freaky. Decidimos todo por nosotros también cuando se trata de color. ¿Cómo pasaron sus estudios en Argentina y cuándo van a regresar? María Eugenia es de Argentina. Dice que eres el mejor. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo has pasado tus días en Argentina? ¿Cuándo van a regresar? Bueno, infortunadamente, no nos quedamos en Argentina más de una y media. Y no nos quedamos en Argentina. Y no nos quedamos en Argentina. Y no nos quedamos en Argentina. Nunca he visto tantas personas hermosas en mi vida. Y Buenos Aires era muy parecido a una ciudad europea. Y entonces tuvimos un buen tiempo allí. Es muy genial. Dice que de recién antes solo pudieron estar un día y medio allí, pero se lo pasaron estupendamente. Que les hubiera gustado estar mucho más tiempo. Dice que se parecen mucho a los europeos y que les gustó realmente mucho. Este es Paco. Dice, ¿se publicará algún un released track del álbum Aquarius? No, I will. Un released track. No, I will. Un released track. Y luego, ¿sí? Y luego, ya estamos empezando a volver al estudio, algunos de nosotros. Y ya estamos preparando para el próximo álbum, los próximos singles y diferentes cosas. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Dice que estaríamos diciendo antes que solamente me preguntan en el estudio para preparar... Quizás antes de Navidad es lo que va a ser el siguiente álbum que, como dirías, van a empezar a tocar a partir de enero. Es muy serios entrevistas. Sí. Sí. Es muy serios entrevistas. Es muy serios. Es muy serios. Es muy serios. types de cosas que hacen. Hay las cosas que se usan como llamas. Son cosas que básicamente lo que son. Todo lo que se usan como lo que hacemos. Pero todas las cosas que no nos hacen es lo que no queremos hacer. Creo que cuando llegamos a un nuevo país nos dirán que cuando llegamos a comer, tenemos que ir a hacer videos. Exactamente, muy bien, muy bien. Ana dice, ¿puedes dar algo sobre el tercer álbum? Ana dice, ¿puedes decir algo sobre el próximo álbum? No, no. 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 No, tenenamente. Sería muy divertido, pero el futuro va desarrollar más, más cerra. ¿Vale a ser muy interesante? ¿Vale a ser muy interesante? pero es un sonido más difícil, pero sin llegar a nada serio. Bueno, no quiero adelantar nada, pero bueno, que va a ser un disco más trabajado, quizás con un poquito más sonido, un poquito más fuerte, pero sin llegar a nada serio. Pregunta para Len, dice, ¿por qué te cambias a menudo de peinado y de color de pelo? La pregunta es para Len, dice, ¿dónde has cambiado tu look tan fácil? Bueno, cuando empiezas a cambiar, es muy difícil de parar. Dice que estamos en el negocio adecuado, en el negocio perfecto para hacer esto, es decir, es un artista de pop y pues para cambiarse de peinado, de loco o de lo que haga falta. Sí, no te preocupes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias a Aqua por estar hoy en Terra. Muchas gracias por estar hoy en Terra. Y solo quiero, pues, ahí tiene la cámara y que digan algo a todos los internautas que les han seguido a través de Terra. Aquí tienes tu cámara para decir hola a todos los que han escuchado en Terra. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero agradecer a todos nuestros fans por apoyarnos y comprar nuestro último álbum. Espero que disfruten la última canción, Bumblebee. Sí. Y a todos nuestros fans en Sudamérica, donde hemos pasado tres semanas, hemos tenido un buen tiempo. Y a todos nuestros fans en España también. Es muy agradable verlos que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Y un gran beso. Un gran beso. Muchas gracias. Muchas gracias.